Jaime Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Bueno, vamos a hablar con algunos empresarios que ya asisten a esta cita, están aquí en la inauguración y ellos, bueno, pues como grandes empresarios, pues están acostumbrados a mirar decoración, arquitectos, habéis montado, desmontado, negocio... Estáis muy acostumbrados, ¿no, Elia? Cuéntame cómo ves esta... Así es, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Siempre montando, desmontando, mirando la moda, pero ahí es un todo, ¿no? Todos los negocios también tienen que estar siempre hechos a la moda, de la arquitectura, ¿no? De lo que se lleva, este tipo de sillas, este tipo de paneles, todo. Entonces nos incumbe, claro que sí. ¿Cómo ves la peña? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nivel? Yo le veo un nivel alto y además que cada año mejor, le decía Alejandro, cada año lo veo mejor, veo más gente, mucha... El primer año la gente no sabía a Marbella, ¿qué es? No saben, pero este año hay muchas repercusiones en la radio y no tanto quizás de publicidad, sino que de boca a boca. Sí, llevan todas las razones, boca a boca hace muchísimo también, Fran, como también como empresario y como también un ciudadano más de Marbella, que te consideramos así, porque tú más también Marbella, como Noelia, Humberto, todos amamos Marbella, ¿no? Aquí faltaría un poco la canción, ¿no? Alguna vez hay que ponerla, pero bueno, no pasa nada. Que yo soy ciudadano marbellí, por si no lo sabíais, ¿eh? Que yo, aunque esté aquí y esté en Madrid, pero yo soy de aquí y mi carnet sigue aquí, o sea, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que es una feria muy bonita este año. Me estaba comentando un amigo mío que estaba en la entrada que este año es una feria preciosa, que se ve que la arquitectura de la feria ha ido mejorando año a año y esperemos que sea una feria que sea internacionalmente, aunque no esté en Madrid, como suele ser en IFEMA, pero que esté en Marbella, la gente pueda venir igual aquí. Disfrutéis de todos los espacios que hay, que son muchos, son 3.000 y pico metros de exposición, así que disfrutadla. Muchas gracias por atenderla. Nos vemos en una moto. Chao.